La vida que tiene yo mejor Este es un breve informativo de su noticiero Univisión Les habla Jorge Ramos En una persecución por el Caribe, marinos británicos Capturan a cuatro narcotraficantes con un cargamento de marihuana valorado en 5 millones de dólares Mientras, los inspectores de armas alistan maletas para supervisar los arsenales de Bagdad Los iraquíes le rezan a Alá para que les ayude a enfrentar cualquier posible guerra El Vaticano suspende la penitencia al obispo africano que escandalizó a la iglesia por contraer matrimonio Emanuel Milingo puede realizar nuevamente misa y también curaciones y exorcismos Un hombre de Nueva York lleva las donaciones literalmente en la sangre Donó su galón de sangre número 11 en la Cruz Roja Esto y más para ustedes hoy en la Noticia Univisión Gracias ¿Listos para sus retratos navideños? Llévese 100 retratos por 12.99 Solo en el estudio fotográfico Sears Malo, 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 malo Bueno El espíritu de las fiestas en manzana y canela, noche de invierno y vainilla y almendras A todos ellos se les acusa de perder el control en... ¡Qué locura! Este sábado Nuestra relación necesita un poco de color Un poco de intensidad ¿Quieres intensidad? ¿Quieres color? Herbal Essences Color tiene la excitante fragancia de Herbal Con extractos de puro color para un tono más intenso y vibrante que nunca ¡Bien! ¡Wow! ¡Hermoso color! ¿Lo hiciste por mí? No, lo hice por mí Y tal vez un poco por él Herbal Essences Una experiencia totalmente orgánica en color Presentando el nuevo Chevy Trailblazer EXT Con amplio espacio para siete pasajeros y todas sus cosas El nuevo Chevy Trailblazer EXT con su tercer asiento Espacio para siete Diversión para todos Chevy Trailblazer Toda la vida Toda la vida Si desea aprender más acerca de la compensación al trabajador y recibir un obsequio Escuche esto Sea una de las primeras 500 personas en llamar y visitar Texas Work Injury Clinic Y recibirá una tarjeta telefónica de larga distancia con 60 minutos gratis Sin ninguna obligación Solo llene una pequeña encuesta y la tarjeta será suya Nada que comprar, pero mucho que ganar Aprender más de sus beneficios y una tarjeta telefónica gratis Denos unos minutos y le daremos 60 minutos Llame a Texas Work Injury Clinic Ahora, operadores en espera Univisión 23 y Dart lo invitan a disfrutar del evento Super Sábado Venga con toda la familia y celebre gratis con nosotros La apertura de dos estaciones del tren eléctrico Dart en Garland El próximo 16 de noviembre Es la apertura de las estaciones Forest Jupiter en Forest Lane cerca a Jupiter Y la estación del centro en Garland en la calle Quinta y Walnut Su canal 23 le esperan con juegos y premios para los niños No olvides sintonizar Noticias 23 para su oportunidad de ganarse pases gratis para pasearse en Dart ¡Gracias! 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 ¡Gracias!